¡Ready to smash! El tonto le estaba creando al Lott, pero bajando Si te miran así, si te miran así Ah mira, es bien típico Están así, y le hacen así mira ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo fue? ¡Ay! ¡Le va a pegar alguien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le va a pegar a Jaibito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estuvo muy bueno! ¡Le va a pegar a Jaibito desde que le estábamos pegando! ¡Olé! 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 ¡Ah, bien! Ahí viene el otro ¿Qué es el otro para acá? Falta, falta la última La que se recorre aquí ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Cuando va como la barra baja ¡No va como el otro para acá! ¡Mira la contra Jaimito! ¡Y él no te está pegando! ¡Ja, ja, ja! ¡No va como el otro para acá! ¡Oh, yeah! ¡No va como el otro para acá! ¡Toma! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Puérate! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, no! ¡Aaah! ¡No sé qué hacerme! ¡Puérate! ¡Corre! ¡Corre! ¡Aah! ¡Los gorros! ¡Corran! ¡Corran, amigos! ¡Los gorros! ¡Corran! ¡Toma! 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 Toma. Y mira, le pego a Jaimito, no sé por qué. Yo me estoy pegando, le pego a Jaimito. El Rarrar. Uy. El Absalb. Absalb. ¡No! No, no, no. Ahí se me quedo parado Ahí se me quedo parado ¡Ay! ¡Juntos! ¡Ay Dios mío! ¡Ay! 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 ¡No le gustó mi baile! ¡Aquí! ¡Aquí!